La vida que depende de todo, la vida de cada emoción. Para estos tiempos que estamos viviendo, les propongo una síntesis de frases de uno de los artistas más geniales y más completos de la historia del cine. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Si no sueñas, nunca encontrarás lo que hay más allá de tus sueños. Descubrirás que la vida merece la pena si sonríes. Creo en el poder de la risa, como un antídoto contra el odio y el terror. Charles Spencer Chapman En estos tiempos de pandemia, no pierdas las esperanzas. Mantén el buen humor, pero sobre todo, quédate en casa.